Hola queridas amigas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este lindo proyecto, los hemos utilizado para moños escolares, una idea muy fácil y muy sencilla, pueden utilizarlo con los colores del colegio, donde ustedes vendan sus accesorios, los podemos elaborar con paticas, es la misma flor que vamos a trabajar el día de hoy, los centros cambian dependiendo lo que consigan a la mano, estas son unas florecitas que vienen por metros, las hemos cortado y las hemos utilizado para el centro, botones o caritas de porcelanitron, el mismo moño lo hemos trabajado para decorar una gorra, las gorras son un accesorio muy bonito, se vende fácilmente, ustedes lo pueden ofrecer para lo que son las fiestas infantiles, para la base vamos a utilizar 4 tiras de listón 2.5 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo, para la flor vamos a necesitar 6 tiras de cinta 2.5 centímetros de ancho, 11 centímetros de largo y le van a hacer un doblez en 5 centímetros para poder armar lo que es el pétalo, vamos a utilizar un círculo de fieltro de interlón y la decoración que ustedes hayan escogido para el accesorio. Donde hemos marcado 5 centímetros, vamos a armar lo que es el pico de las flores, vamos a armar este pico, cortamos, y ahora en esta parte vamos a doblar diagonal, armamos lo que es el pétalo de puntas, lo colocamos acá donde está la marcación, doblamos hacia arriba y ya nos van a quedar los pétalos para armar la flor, dos puntadas y así vamos a hacer con todos y cada una de las cintas. Música 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 Para el moño vamos a colocar todas las piezas en el centro, armamos la primera lazada, vamos dándole vuelta para ir armando el siguiente hasta finalizar los cuatro tiras. Música 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 Vamos a elaborar una flor pequeña con 5 cuadrados de 4 x 4 Música Música A esta flor le vamos a colocar lo que es el círculo de interlón, lo que es el interlón o el fieltro, le acabamos de colocar un círculo de fieltro, ayuda a que la flor mantenga su posición, si quieren darle movimiento ya les hemos explicado que lo pueden hacer de esta forma para que no quede tan plana lo que son las florecitas, quede más elegante, más bonita, simplemente presionando con la ayuda de lo que es el fieltro o el interlón. Ya tenemos todas las piezas listas, para un gancho simplemente pegamos esto y colocamos el gancho y decoramos. Y para lo que es las gorritas decoran a gusto de ustedes esta parte. Música 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 Amiga ya hemos terminado la decoración de la gorra, el accesorio es muy bonito, muy fácil, la flor algo diferente que ustedes pueden realizar en cualquier combinación que ustedes deseen, colocarla en el moño de paticas grandes, pequeños, como ustedes deseen, son materiales económicos de conseguir, lo que son las cintas para que ustedes se animen a realizar, ofrezcan en los colegios, es una fuente de ingreso que ustedes deben aprovechar. Si te gusta el video, compártelo en tus redes sociales, Dios le bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Música 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 Música